La palabra que jamás debes decirle a tu pareja si no quieres que tu relación termine, foto, unsplash en una relación de pareja no todo es miel sobre ojuelas, siempre habrá discusiones, pero lo importante es que durante una crisis no recurras a los insultos ni a los ataques personales. El psicólogo Jeffrey Bernstein reveló a Psychology Today que hay una palabra que convierte las relaciones en tóxicas y que debes evitar a toda costa al comunicarte con tu pareja. Se trata de un tiempo verbal que se traduce en un juicio de comportamiento con connotaciones negativas hacia la pareja. Según el especialista, el secreto para lograr que una pareja esté saludable está en dejar de decirle lo que debería hacer, decir o pensar. Una sola palabra se convierte en una obligación al mismo tiempo que critica las acciones de alguien y puede hacer sentir vergüenza a la otra persona. Jeffrey Bernstein foto, unsplash for ejemplo, decirle a tu pareja, deberías recoger tu ropa, se puede interpretar como que él es un desastre, o al decirle, deberías llamar a tus padres, le estás dando a entender que es un mal hijo. Situar a la persona a la que amas en el extremo del debería, crea una energía negativa que, con el tiempo, puede ser tóxico para cualquier relación, especialmente si es de pareja, dice Bernstein. El experto recomienda reemplazar el debería por me gustaría, por ejemplo, en lugar de decir debería saber cómo me siento, utiliza la frase me gustaría que escucharas lo que te quiero contar, con esto evitarás muchas discusiones y malentendidos. Por cierto, Bernstein remata con una frase que empeora aún más una discusión, haz lo que quieras, evítala.